En el día de inicio del otoño, y de cara a los meses más fríos del año, el gobierno amplió el plan hogar que subsidia la compra de garrafas para que personas de hasta 17 provincias reciban todos los meses un mayor monto de dinero para acceder a ellas. El programa hogar alcanza a personas de todo el país que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no se encuentren conectados dentro de la red de distribución domiciliaria de gas, así como a comedores, merenderos, clubes de barrio, centros de atención infantil y centros comunitarios que no tienen conexión a gas natural. Personas de todo el país pueden solicitar el beneficio, pero algunos sectores donde las temperaturas son más bajas reciben un mayor monto de dinero para comprar más garrafas cada mes. Ahora, se sumaron usuarios de 11 provincias incluidas en el régimen de zona fría sancionado en junio de 2021. La medida se formalizó mediante la resolución 150-2022 de la Secretaría de Energía, publicada hoy en el boletín oficial. Ya se encontraban contemplados beneficiarios del Partido Bonaerense de Patagones y las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Desde ahora, se agregan 94 partidos de Buenos Aires, distribuidos en dos zonas, 6 departamentos de Catamarca, 13 de Córdoba, 5 de Jujuy, 4 de La Rioja, 18 de Mendoza, 15 de Salta, 16 de San Juan, 8 de San Luis, 8 de Santa Fe y 1 de Tucumán. Dejanos tus comentarios, suscríbete al canal y por favor compartí los videos. Gracias.